para confirmar que wilbert alivio varela alias jabón jefe del cartel del norte del valle si fue asesinado el pasado 30 de enero en un exclusivo complejo turístico de mérida en venezuela el cuerpo del capo presenta siete impactos de bala calibre 9 milímetros desde finales de los años 90 wilbert varela supo liderar el comercio de cocaína manejando un flujo multimillonario que lo colocó entre los hombres más buscados por la dea toda colombia le temía tanto así que sus enemigos se escondían para no ser víctimas de tortura o fusilamiento pero su reinado de terror tenía fecha de expiración y al cabo de unos años el capo tuvo que huir de su país ya que sus propios hombres querían asesinarlo la vida de wilbert varela fue una combinación brutal de todos los lujos y miserias que ofrece el narcotráfico es por eso que en este nuevo vídeo queremos contarte todo sobre uno de los criminales más odiados en la historia de colombia y como sus propios sicarios terminaron ejecutándolo a sangre fría wilbert varela llegó al mundo el 6 de noviembre de 1957 en la región del valle del cauca lugar que se transformaría en el escenario principal de su violencia poco se sabe de su infancia y para peor mucho de lo que varela contó sobre sí mismo es de dudosa veracidad durante años el capo aseguró que era un sargento retirado de la policía nacional aunque nunca se encontraron documentos oficiales para confirmarlo lo cierto es que dio sus primeros pasos criminales a principios de los años 90 cuando ingresó a trabajar en el laboratorio de cocaína del jefe andrés lópez lópez luego se desempeñó como matón de cobranzas y seguridad para los hermanos orejuela aunque eso duró poco su primer acercamiento al verdadero liderazgo lo encontró trabajando para orlando en a o montoya líder del clan del norte del valle quien lo nombró su jefe de seguridad y de sicarios cuando montoya murió en un tiroteo con el clan herrera varela pasó a liderar la organización a partir de su ascenso a jefe las redes de influencia del capo colombiano se extendieron mucho más allá del territorio cafetero el clan del norte del valle mantuvo negocios en méxico con distintos grupos criminales de ese país como el cártel de juárez y el cártel de los beltrán leiva con semejante grupo de amigos wilber varela amasó un poder sin precedentes en su mejor momento logró exportar aproximadamente 500 toneladas de cocaína a eeuu con un valor de 10 mil millones de dólares en total el 70 por ciento de los narcóticos que ingresaban a norteamérica eran de la factoría varela y esto lo situaba como uno de los hombres más poderosos y respetados del mundo si piensas que la carrera de un narco es solo lujo y riqueza puede que el siguiente episodio en la sangrienta vida de wilber varela te haga cambiar de opinión el 23 de noviembre de 1997 el capo colombiano se encontraba manejando su renault 18 blindado cuando tres vehículos lo interceptaron en medio de la ruta de los coches bajaron hombres armados con fusiles de asalto y armas automáticas con las que regaron de balas a su objetivo varela recibió heridas en el abdomen pero detrás del renault había un automóvil escolta del cual surgieron soldados del clan del norte del valle quienes capturaron a los agresores los sicarios fueron golpeados y torturados hasta que revelaron quién era su empleador pacho herrera un viejo conocido del clan que lleva su mismo apellido luego de este atentado un varela enfurecido emprendió una cacería nunca antes vista en colombia los herrera iban a pagar con sangre su atrevimiento destinó a gran parte de sus sicarios para cumplir con esta misión cualquier persona que llevase el apellido herrera era apresado y fusilado sin mayores preguntas el operativo de eliminación más ingenioso se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1999 cuando un falso operativo policial detuvo el automóvil de álvaro herrera cuando éste bajó la velocidad vio que no eran fuerzas de seguridad sino sicarios disfrazados herrera quiso escapar pero ya era tarde los sicarios abrieron fuego de inmediato matándolo a sangre fría dentro de su camioneta blindada wilber varela era un hombre violento e impulsivo obsesionado con mantener su posición de poder a toda costa el problema es que su locura le declaró la guerra a muchos de sus propios socios y empleados fue así como se desató la crisis que terminaría siendo su sentencia de muerte el conflicto con diego león montoya sánchez alias don diego en primer lugar diego sánchez se oponía a la manera absurda y arbitraria en que varela expropiaba los bienes de sus enemigos fallecidos ya que llamaba la atención de las autoridades además los asesinatos se habían ido de control y en el fuego del clan del norte del valle habían caído también amigos y familiares de los propios sicarios en una reunión acontecida en 2002 todas estas diferencias salieron a la luz y entre insultos y ofensas se declaró una de las guerras más violentas que acontecieron en colombia en aquel entonces wilber varela se encontraba armando su propia organización paramilitar conocida como rondas campesinas populares o los rastrojos la fuerza se componía de sicarios y militares retirados armados con fusiles comprados ilegalmente en eeuu para enfrentarse a esta unidad montoya sánchez conformó los machos una fuerza paramilitar de similares capacidades el valle del cauca y el eje cafetero se transformaron en escenarios de combate las calles se regaron de sangre producto de los enfrentamientos entre ambas facciones se dice que en total este conflicto se cobró la vida de mil personas hasta el alto al fuego ocurrido en 2007 cuando diego león montoya fue apresado por la justicia norteamericana si bien la victoria fue para varela su lista de enemigos creció exponencialmente e incluso sus propios sicarios lo enfrentaron el capo colombiano no sólo era perseguido por sus colegas sino también por la justicia norteamericana la cual ofrecía cinco millones de dólares por su captura el gobierno lo consideraba uno de los hombres más peligrosos de la región por lo que varios de sus bienes fueron congelados e intervenidos esto ponía a varela contra la espada y la pared por eso con un pronóstico bastante oscuro en 2004 el jefe decide huir a venezuela para controlar su negocio en paz sin embargo en el país vecino no encontró la tranquilidad sino más bien su perdición en 2007 apareció en venezuela el cadáver de un hombre idéntico al capo colombiano del cártel del norte del valle a simple vista no había dudas se trataba de varela lo que despertó sospechas fue que las huellas dactilares y las piezas dentarias habían sido completamente alteradas bien podría tratarse de algún tipo de mutilación narco pero las autoridades optaron por hacer un estudio de adn que arrojó la verdad no se trataba de varela era un hombre idéntico que fue asesinado con el fin de orquestar una falsa muerte para el jefe colombiano pero si esto te parece sorprendente aún falta contar el episodio más delirante y sanguinario de su historia la auténtica muerte de varela fue distinta a la de muchos capos narcos y de seguro no has escuchado muchos casos similares no fue asesinado ni por la policía ni por sus rivales no murió por la enfermedad ni por el vicio en cambio el colombiano murió a manos de sus propios soldados javier antonio calle serna alias combatiente y diego perez en a o alias diego rastrojo los hombres lo asesinaron en enero de 2008 en la ciudad de mérida dentro del centro turístico en el que se recluía su cuerpo y el de otra persona fueron encontrados por personal del hotel donde se alojaban su segundo deceso fue recibido con dudas muchos aseguraban que varela había organizado todos los detalles para fingir su asesinato y que seguía vivo portando otra identidad y un nuevo rostro el principal argumento es que no había registro de sus huellas dactilares y sólo podía ser identificado por su rostro pero la tecnología terminó eliminando cualquier duda nuevamente el adn desmentía las sospechas y confirmó que se trataba del narcotraficante caído en desgracia su carrera criminal había llegado a su fin la figura de varela volvió al foro público con la serie sobre narcotraficantes estrenadas en los últimos años es que la historia de varela es increíble en pocos años logró reunir una gran cantidad de poder comenzando desde un lugar humilde en el valle del cauca de soldado a jefe y de jefe a víctima de sus propios hombres así fue el vertiginoso ascenso y la brutal caída del capo narco llegamos al final del vídeo y queremos saber sobre qué otras grandes figuras del crimen mundial te gustaría que hagamos un informe déjanos tu respuesta en la caja de comentarios por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de militarmente